Hace dos años exactamente estaba yo pasando por una época de mi vida realmente muy interesante que marcó mucho y pues yo creo que no solamente a mí sino a muchas personas hablamos de la última vez que visitó Iron Maiden suelo mexicano y esto fue en el 2019 en lo que sería parte de la gira Legacy Osdebis que estuvo el 27, el 29 y el 30 de septiembre en el Palacio de los Deportes para brindar un espectáculo de primer mundo acerca de la gran doncella de hierro y en este video conmemorándote a un segundo aniversario de este suceso pues quiero platicar mi historia acerca de todo lo que viví y acerca de todo lo que tuve que hacer para poder estar presente en este gran evento que realmente fue espectacular Les saluda Rolo Han, fundador y administrador del Median Fans Internacional y pues bueno, empecemos esta historia Y en efecto amigos y amigas, pues bueno, la historia empezó en noviembre del año 2018 cuando salió a la luz a primera hora del día en México que Iron Maiden iba a volver a regresar a suelo azteca y pues bueno, yo creo que era algo que ya todos sabíamos desde que habían anunciado la gira en parte de Europa empezando por Tagin Estonia si mal no recuerdo y pues bueno, sabíamos que esta gira tenía que venir a Latinoamérica específicamente en México y pues bueno, yo creo que en mi persona se dijo en ese momento si o si tienes que estar en este concierto para los que no lo sepan, pues bueno el Legacy of the Beast fue mi primera vez que pude ver Iron Maiden en vivo no por decirle, no porque no sea un gran fan sino porque simple y sencillamente son servidores de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz para quien no ubica el mapa pues estamos en el Golfo de México en el sureste de lo que es México y bueno, pues Coatzacoalcos es una ciudad industrial que prácticamente refiere o es más conocida por las refinerías que había en su momento y que era el auge de lo que es la refinación del petróleo en el sureste mexicano y pues bueno, cuando salió esa noticia en finales de octubre del 2018 si no mal recuerdo que la venta de boletos iba a estar presente a lo que sería en noviembre de este mismo año pues bueno, yo no esperé ni dos veces consulté con mi hermano y dices que va a venir Iron Maiden te quieren lanzar a la ciudad de México en noviembre, en septiembre, perdón, del 2019 me lanzo, perfecto pues no me voy solo a esta gran aventura me llevo a mi hermano Manuel y pues se compraron los boletos recuerdo que en su momento pues aquí en mi ciudad no teníamos centro ticketmaster más que en una tienda departamental en la que casualmente pues yo estaba trabajando y en la que casualmente ese día del inicio de la venta de boletos era el inicio del buen fin y pues bueno como en mi trabajo es ventas ese día empezaba una gran venta que era el buen fin pero no iba yo a dejar pasar para estar presente en lo que sería el puesto ticketmaster de mi localidad que afortunadamente era una de las tiendas que yo tenía que cubrir y ese día pues yo empezaba a laborar a partir de las 8 de la noche y este punto ticketmaster empezaba a laborar a las 11 de la mañana entonces yo tenía una gran ventaja de estar en tienda desde las 8 de la mañana para que a por lo menos 5 minutos antes de las 11 de la mañana yo estuviera puesto en el primer sitio para comprar el primer boleto físico en ese momento para Legacy of the Beast 19 atrás de mi había como 4 o 5 personas que iban por localidades en general yo tenía pensado en su momento comprar la localidad no recuerdo si era las gradas en D que era la primera fila de gradas pero en el momento que yo llego a preguntar por mi boleto pues me dice la señorita que ya no había disponibilidad en zona D nos quedamos con una zona E prácticamente en medio del palacio de los deportes en la primera fila que divide la grada E con la D que realmente a final de cuentas se ve espectacular y pues de ahí tuvimos que esperar ya lo que sería un año completo contando mes con mes día con día yo recuerdo que tenía en mi celular el recordatorio de los días atrás y llegó el 28 de septiembre del año 2019 a las 10 de la noche teníamos que tomar nuestro autobús a la ciudad de México para esperar de ahí hasta las 6 de la mañana que llegamos a la terminal Tapo llegó mi hermano llegué yo y ya de ahí nos esperamos dos horas a que amaneciera para poder dar un pequeño recorrido ya que tendríamos prácticamente toda la tarde lista hasta el check-in que en el hotel era aproximadamente a las 3 de la tarde cuando nos fuimos al Zócalo nos fuimos a desayunar unos sopes unas flautas en ese momento y en el Zócalo empezamos a recorrer el Zócalo yo tenía una gran curiosidad por visitar el Museo del Templo Mayor ahí en el Zócalo pues no iba yo a desaprovechar esa oportunidad que estaba en la Ciudad de México para poder prácticamente visitar uno de los sitios arqueológicos emblemáticos de la Ciudad de México ya de ahí prácticamente estuvimos hasta medio día de ahí nos fuimos a lo que era el Palacio de los Deportes como tal a adquirir un poco de merchandising antes del concierto ya nos dieron 2 o 3 de la tarde nos tuvimos que presentar en el hotel para el check-in para cambiarnos para descansar un rato y recuerdo bien que estaba pactado la fecha del 29 de septiembre para iniciar el concierto aproximadamente entre 7 o 8 no recuerdo pero a último minuto luego adelantaron a las 6 de la tarde algo que pues hizo que nos tuviéramos que mover un poco más rápido llegar al hotel cambiarnos vestirnos bañarnos y tomar el Uber que nos estaría llevando hasta el Palacio de los Deportes ya en ese momento yo tenía un buen de mensajes preguntándome que dónde estaba que circunstancias extras que muchos fans y muchos amigos quería yo conocerlos en persona quería yo pues estrechar su mano antes de entrar al Palacio de los Deportes no se pudo por circunstancias de tiempo no se pudo pero sí me encontré con un viejo amigo de la vieja guardia del Screen for Me México el cual prácticamente pues ya habíamos practicado por Messenger habíamos intercambiado palabras y me gustaría saludarte ya nos encontramos con este amigo ya entrando al Palacio de los Deportes y pues él fue el que me guió pues que mira busqué cuál es tu puerta que te toca cuál es tu grada vas a entrar aquí te va a llevar lo que es el utilero te va a llevar hasta tus gradas sale 5 pesos y ya ya cuando empezamos a hacer todo este movimiento ya estaba el Rain Ben Age tocando como telonero de Iron Maiden y recuerdo una circunstancia que nunca se me va a olvidar el primer momento en que yo estaba entrando por las escaleras que te llegaban a las gradas y cuando ya prácticamente cruzabas esa puerta que te diría de la escalera a las gradas y ves la enormidad del Palacio de los Deportes por Dios Dios mío un monumento pequeño relativamente pero muy grande para lo que estaba uno acostumbrado aquí en Coatzacoalcos Veracruz espectacular ya llega el utilero me dice mira aquí está tu grada aquí están tus sillas saca la chala chala pasamos de Rain Ben Age de un buen espectáculo realmente telonero empezamos a ver cómo se iba llenando poco a poco el Palacio de los Deportes las gradas y demás ya empezamos a agarrar un poco de confort un poco de entusiasmo porque realmente yo no iba a saber qué iba a hacer cuando empezaba a escuchar los acordes de en este caso de Doctor Doctor y posteriormente Transilvania para pasar a Ace Sky y pues bueno llegó ese momento se apagaron todas las luces un realmente silencio espectacular que se vivió en el Palacio de los Deportes inició este de Transilvania inició Doctor Doctor y pues bueno fue cuando empezó el intro de Churchill Steel y empezamos a ver cómo empezaba a acomodarse todo el telón y cómo empezaba a sonar los primeros acordes de Ace Sky relativamente fue un momento muy espectacular en mi vida yo tengo 35 años actualmente me considero un gran fan de Iron Maiden relativamente nunca los había visto en vivo y ese momento fue muy espectacular para mi persona la verdad se me empezaban a salir las lagrimas de poder estar en un espectáculo que yo creo que es de primer nivel y que para los que estuvimos ahí tuvimos esa oportunidad de vibrar con Iron Maiden fue espectacular mi hermano no era muy afín a la banda pero pues me dijo te voy a acompañar o sea voy a estar contigo en ese momento y fue realmente muy agradable fue realmente muy espectacular pasó Ace Sky pasó We're Evil Dark pasaron To Me Is To Midnight copiábamos las canciones espectacular yo veía también como mi hermano se la pasaba muy bien ese espectáculo que pues él no era muy afín a la banda pero pues bueno como buen hermano me acompañó le llamó mucho la atención la espectacularidad que tiene Iron Maiden con respecto a lo que hace en el escenario a Bruce Dickinson como se desempeña de forma teatral a los efectos especiales que la doncella de hierro conlleva y pues fue un espectáculo realmente espléndido inaudito yo creo que si bien o mal estuve en mi primer concierto de Iron Maiden yo creo que es una de las giras más espectaculares que ha habido en toda la historia de Iron Maiden no creo hasta este momento del 2021 que haya gira más espectacular tanto visual como escénicamente vista como en Legacy of the Beast para mí mis momentos espectaculares que marcaron esta historia pues bueno podemos remarcar el Spitfire en ACS High el Scream for Me Mexico City and Where It Goes Dark pues en ese caso The Clansman canción on on que es espectacular verla en vivo solamente la primera aparición de Eddie de Head con The Trooper y ahí nos veríamos a canciones como Sin of the Cross que realmente también es espectacular Flash of Icarus con Bruce sacando los lanzallamas y quemando medio mundo y con Icarus cayendo al final ahí por ejemplo también con canciones como Fear of the Dark cuando se apaga totalmente el escenario y podemos ver a los fans alumbrando con su celular y coreando esa canción que realmente es inaudita y pues llegábamos al momento éxtasis con la canción homónima de Iron Maiden que es una de mis favoritas y salir al Eddie de Head este Eddie Legacy que era un demonio realmente espectacular teníamos muchas dudas acerca por ejemplo del sonido es en que el Palacio de los Deportes era el Palacio de los Rebotes por la mala acústica que había específicamente en gradas y específicamente en la grada E nosotros estuvimos ubicados en la grada E prácticamente segunda fila de abajo hacia arriba y la acústica realmente era excepcional tanto como la vista era excepcional el confort muy buen confort en el Palacio de los Deportes y otra de las circunstancias que se platicaba mucho era la seguridad realmente yo considero que tanto afuera del palacio como dentro del palacio la seguridad era muy completa las personas que te atendían realmente muy muy amables no nos quejamos en nada los fans muy cooperativos en ese momento tú volteabas a ver a todos lados y veías un hermano que estaba cantando que estaba coreando que estaba disfrutando Iron Maiden y ese momento de éxtasis que hace Iron Maiden que puede prácticamente hermanar a 22 mil personas que estaban reunidas en ese momento el 29 de septiembre de 2019 es espectacular termina el concierto empezamos a salir poco a poco todos extasiados todos diciendo pues mi mi canción favorita fue esta mi momento favorito fue este y pues bueno realmente puedo decir que ese momento fue espectacular yo me quedé con un excelente sabor de boca de saber que lo que se invirtió para este viaje y lo que se esperó y lo que se ahorró por un año valió totalmente la pena mis expectativas es de que va a volver a haber un concierto de Iron Maiden con esta gira y pues tengo que estar ahí ya tenemos más amigos que nos van a apoyar en ese momento nos reunimos con nuestro amigo Chufo Vivas allá de Mérida que vino desde Mérida para la Ciudad de México junto con su hijo y junto con su sobrino nos quedamos en el mismo hotel nos estuvimos hospedando un hotel ahí a la altura de lo que es este World Race Center de la Ciudad de México y pues terminó la aventura y al día siguiente despertamos hicimos unos movimientos tendríamos que salir a la TAPO a las 5 o 6 de la tarde para regresar a Coatzacoalcos y regresar con una excelente sonrisa con algunos subidies para los niños para la familia y con una experiencia de decir que Iron Maiden marca la vida de muchas personas yo puedo dar ahorita mi testimonio de cuántas personas se burlaron de un servidor en su momento aproximadamente en el 2008 o 2009 porque ah mira pobrecito pobre anciano viene de Coatzacoalcos Veracruz no va a tener la posibilidad de ver Iron Maiden en vivo nunca en efecto me costó mucho trabajo me costó muchas circunstancias pero pues ahora que los veo en vivo puedo decir que es uno de los mejores espectáculos del mundo y pues bueno la relación de perseverancia y la relación de las ganas de vivir el momento junto a tu banda favorita no lo cambia por nada esos momentos que se viven junto con las mejores amistades que son los fans de la banda que a ti te gusta realmente nunca en la vida van a cambiar y yo creo que esos momentos son los momentos de gloria para cualquier fan yo puedo solamente decir que lo que viví en ese viaje en la ciudad de México fue espectacular y marca la vida de cualquier fan de la doncella de hierro y pues bueno en ese momento pues yo quería solamente dejar mi pequeño testimonio acerca de lo que se vivió y acerca de lo que se disfrutó en este gran evento que realmente fue espectacular al recordarlo y al recordar todo lo que se escuchó y se vivió en ese momento creo que hasta los ladrones no se me quieren salir pero educativamente a veces muchos no comprenden lo que es Iron Maiden en la vida de las personas yo creo que Iron Maiden se vuelve un sentimiento yo creo que Iron Maiden se vuelve parte de ti te saludo Roblohan fundador y administrador de Iron Maiden fans internacional en Facebook te sugeriría que nos siguieras en Instagram y Facebook como Robaroblohan86 y si te gustó este video te recomiendo que te pases por nuestro canal realmente hacemos muchas circunstancias de fans para fans de la doncella de hierro y pues bueno no me queda más que despedirme agradecerte tu escucha si te gustó dale like comparte suscríbete y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay